Hola, bienvenidos a Academia Internet. ¿Cómo podemos resolver este bellísimo problema de olimpiadas? Me piden calcular el área de los 6 cuadrados sombreados de azul. Estos cuadrados como que están inscritos en un rectángulo cuyos lados valen 13 y 11. Muy bien. ¿Cómo podemos resolver este ejercicio? Fíjate que yo podría empezar con lo siguiente. A ver, vamos a trazar una paralela en este sentido. Una paralela al lado que mide 11. Así. Y tú dirás, ¿por qué hacemos eso? Porque fíjate que aquí vas a tener dos triángulos rectángulos. Este y este otro que está aquí. Muy bien. Y eso me va a permitir establecer una relación. En principio veamos este triángulo que está aquí nada más. Mira este triángulo rectángulo. O sea, acá es 90. Y tú, vamos a ponerle aquí que sea alfa. Y aquí vamos a ponerle beta. ¿Ok? Y este que valga A. O le puedo poner X mejor. Y X. X al lado del cuadrado. Entonces acá sería 2X. Y a este lado tú le vas a poner, para hacer los cálculos mucho más fáciles, le voy a poner 2B. Y este que valga 2A. Para hacer los cálculos un poco más rápidos. Así. Entonces, 2A, 2B y 2X. El triángulo rectángulo cuyos ángulos sean alfa y beta. Como acá es 90. Mira. Entonces a este no le queda más remedio que ser beta. Claro. Porque vendrán a ser estos complementarios. Alfa y beta son complementarios. Entonces, acá tendría que ser alfa. Por lo tanto, este triángulo que está aquí es semejante con este. Y como son semejantes, voy a poder establecer la misma relación con sus lados. Muy bien. Lo vamos a señalar así. Fíjate que aquí es X. Aquí es X. Y aquí es X. Entonces, este tendría que ser 3X, ¿verdad? Y aquí era 2X. Entonces acá es 3X. Y como es 3X y los triángulos son semejantes. Semejantes quiere decir como que están dibujados a escala. Entonces acá es 2X. Y este es 2B y como este es 3X. Entonces, este tendría que ser necesariamente 3A. Porque alfa se lo pone A. Entonces, el otro tendría que ser, todo esto tendría que ser 3B. De aquí hasta aquí. ¿Sí? Muy bien. Y fíjate, aquí tenemos otro pequeño. Y este que está acá es alfa, este tendría que ser beta. Pero acá es 90, ya que es un cuadrado, este tendría que ser alfa. También va a ser semejante. Pero su lado es X nada más. Entonces alfa se lo pone A. Y a beta se le va a poner B. ¿Sí? Claro, porque si es con 2X. Le ponemos 2X. Y esto es 2A, 2B. Y si es uno solo, X, entonces tendría que ser A y B. Muy bien. Entonces acá ya tengo una ecuación. Mira, 3B más A me da 11. Vamos a hacer la otra ecuación por aquí. Ya tenemos listo el problema. Trazamos entonces de esta forma otra paralela. En este caso, al lado que mide 13. Y vamos a obtener lo siguiente. Fíjate, aquí tenemos un triángulo. Vamos a señalarlo. Triángulo rectángulo. Así. Y también estos triángulos van a ser semejantes. Porque si este es beta, acá es 90. Entonces acá sería alfa y aquí sería beta. Este es X y este es X. Entonces esto sería 2B. Y esto que está acá que es el que me interesa. Sería 2A. Muy bien. Fíjate ahora en este. Así, así y así. Hago lo mismo. Acá es X, X y la hipotenusa es 3X. Como la hipotenusa es 3X y este tendría que ser alfa. Y este tendría que ser beta. Vamos a ponerlo por acá. Entonces todo esto tendría que ser necesariamente 3B. Este. Vamos a pintarlo. Ahí está. Todo esto tendría que ser 3B. Que es el que me interesa a mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjate que voy a plantear las ecuaciones ahora. La primera ecuación que he planteado es esta. 3B. Que estaba aquí. Más A. Es 11. Y la otra ecuación es 2A. Más 3B. Es igual a 13. Y bueno, ya de aquí resuelvo, por supuesto, este sistema de ecuaciones. Lo resuelvo así, ¿verdad? Resto en este sentido, ¿te parece? Sí. Entonces me va a quedar... Bueno. Se cancela 3B. Me quedó solamente A. Y acá me quedó 2. Como A es 2. B es fácil de calcular porque acá es 2. 11 menos 2 es 9. B tiene que ser necesariamente 3. Entonces, ya está. Me están pidiendo el área de los 6 cuadrados. Muy bien. Eso es muy fácil de hacer. ¿Por qué? Porque utilizas el término de Pitágoras. El término de Pitágoras me dice que para este triángulo que está aquí. Tengo A, B y X. Entonces tú dices, X al cuadrado es igual a... Ahí tengo este cateto más este otro cateto. Tengo M de Pitágoras. Muy bien. X al cuadrado sería 2 al cuadrado es 4. Más B es 3. Entonces 3 al cuadrado es 9. Por lo tanto, tendríamos que X al cuadrado es 13. A mí me interesa X al cuadrado. ¿Por qué? Porque X al cuadrado vendría a ser el área de cada cuadradito. Este sería 13. 13, 13, 13, 13, 13 y 13. Claro, X al cuadrado es 13. Muy bien. El área sombreada entonces es 6 veces 13. Lo multiplico por 6 y aquí lo multiplico por 6. Entonces sería 78. 78 unidades cuadradas porque no me han dado ese dato. ¡Listo! Recuerden que la práctica lo hace al maestro. ¡Hasta pronto!